Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo a Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto reencontrarnos aquí en Noticias en HD, edición del día viernes. Bueno, el saludo para todos ustedes, para Fede, para Manu, para Eli, que hacen posible que estemos juntos una vez más compartiendo las noticias más importantes que nos ha dejado la jornada de este viernes y también toda una semana. ¿Y qué trae consigo el fin de semana? Bueno, en entrevistas, en notas, lo vamos a estar compartiendo. Y también, por supuesto, la agenda, porque también está incluida las actividades culturales que se van a estar desarrollando esta misma noche y hasta el domingo inclusive. Primer fin de semana de primavera con temperaturas que nos invitan a salir afuera y comentarte cómo está la temperatura actualmente en la ciudad de Venado Tuerto. Señor director, le enviamos un saludo muy grande a Renata Los Rodríguez, que está ausente con aviso, por supuesto, y estará con nosotros el próximo lunes. 14 grados, dos décimas, la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto, la humedad 87%, la presión atmosférica, 1.001.7 hectopascales, el viento sopla del este. Viento del este que va a permanecer también durante el fin de semana, estará presente durante el transcurso de los próximos días. Estamos haciendo referencia el sábado, viento del este por la mañana, durante el transcurso de la madrugada y la mañana. Y luego, atención, que habrá una rotación del viento hacia el viento del norte, mínima de 11, máxima de 23, probables lluvias mañana. Hoy se esperaban también, no sucedió nada, una jornada dentro de todo agradable, con presencia del sol después del mediodía. Gris, muy gris, durante el transcurso de la mañana, parece que esas gotitas de lluvias iban a llegar, pero para mañana sí, 10 al 40% tenemos probabilidad de lluvia. Bueno, fin de semana de lluvia en sí. Para el final vamos a estar haciendo referencia al día domingo, vamos a traer las novedades de lo que va a ocurrir la próxima semana. Tan variante será que no nos vamos a dar cuenta de que estamos ya en una nueva estación que ha dejado atrás, ha barrido o está barriendo poco a poco con el invierno. Actividades de este viernes, vamos a repasar algunas de las jornadas que se prestan para salir y disfrutar. No solamente esta propuesta se da hoy, también tiene que ver con el sábado y el domingo, por eso te invitamos a que pases y disfrutes un poquito de arte, porque en este primer fin de semana hay mucho arte para compartir con ustedes. En esta muestra, momentos de Susana Cuadracia, en la Casa Museo Cayetano Alberto Silva, en Maipú 966, a las 20. La exposición también podrá ser visitada durante, repito, sábado y domingo, pero en el horario de 19 a 20. Quienes ya la recorrieron hoy, ya están en este momento, inició desde las 20, dice que es asombrosa y muy interesante reconocer. Además, el marco de la Casa Museo Cayetano Alberto Silva, sin duda que también hermosea esta muestra. Seguimos repasando este viernes y tenemos la segunda muestra anual de Solista Popular. Esto tiene comienzo hoy y continuidad también el sábado, 22 y 23 de septiembre, mucha música gracias al taller municipal de canto. En Club de los Abuelos, en Valdés 275, la segunda muestra anual, recordemos que la primera fue allí en junio, se espera una tercera en diciembre para darle un marco de cierre a todo este año, y la segunda es esta noche desde las 21, y mañana también en el mismo horario, en Club de los Abuelos, Valdés 275 pesos, 500 pesos es el voucher, porque no te van a cobrar el acceso, la entrada es libre y gratuita, pero te van a vender un voucher que después lo vas y lo canjeás directamente en el buffet, para disfrutar comiendo algo de muy buena música en la segunda muestra anual de Solistas Populares. Seguimos con más música porque la banda de Alvarito le pone todo el ritmo a este viernes, festejando también la primavera, en el 1927 Multiespacio, que hace 435 desde hoy a partir de las 23 y 50. Estamos con tiempo todavía de organizarnos un poquito más bien, 23 y 59 se presentará la banda de Alvarito con todo el cuarteto en 1927. Tenemos algo más, ya las luces se encendieron, ya la primera noche debut ha comenzado del circo Rock Ducks en Sarmiento y Ruta 8, con todo lo que divierte y nos mete en un mundo mágico para poder disfrutar de algo diferente. Siempre valoramos las propuestas que tienen en cuenta la ciudad de Venado Tuerto, y en este caso un circo nuevo que se suma a la cartelera con debut hoy viernes y continuidad sábado y domingo. El torreo de trucos nos lleva ya para el día sábado, para poder disfrutar de una jornada diferente, que nos invitará a poder compartir con amigos. Bueno, la primera edición fue la verdad que muy convocante, y en casa del Bicentenario es donde se va a desarrollar esta propuesta, que tiene que ver con el objetivo de que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan encontrarse en 2 de abril y cabral para el sábado desde las 14 y las 19 horas. Seguimos con la maratón de lectura, hay mucha lectura, hay que empezar el fin de semana leyendo, empezar el fin de semana compartiendo con amigos buena literatura, buenos libros. En este caso la biblioteca Ameguino invita en Juan B. Justo 42 para el sábado a una invitación, a una maratón de lecturas, la convocatoria es para las 14 horas. Tendremos otra propuesta más y también en el mismo lugar, un poquito más tarde en Juan B. Justo 42, se va a realizar de 16 a 17 y 30, un taller de lectura abierto para todo el público. Vamos a completar el sábado al menos 2 o 3 más, porque tenemos muchas propuestas para este fin de semana, y hablamos también de cine francés. En la Casa Museo Cayetano Alberto Silva, de Maipú 966, se desarrollará mañana, una noche de cine francés. La propuesta es libre, gratuita, dará comienzo a las 19, en punto como todo, espacio de cine, y se trata del film Adieu Les Contes, Adiós Tontos, una comedia del año 2020, subtitulada, organizado por la Alianza Francesa de Venado Tuerto, Noche de Cine Francés. Tendremos también humor, porque en este caso, en Pellegrino 970, en otro hermoso espacio de Venado Tuerto, en el Teatro Ideal, se presentará mañana el espectáculo Master Araoz, para reírse a carcajadas con la presentación, que dará inicio a las 21 y promete reírte, del principio hasta el final. Varieté, nos vamos al Galpón del Arte, porque allí en Chacabuco 1071, este sábado habrá una propuesta de Varieté, el horario de inicio será del espectáculo a las 21 y 30 horas. Creo que ahí completamos el sábado, después dejamos el domingo para cuestión de minutos más, para que te prepares y digas, bueno, ya más o menos sé qué hacer viernes y sábado, y lo podemos cerrar como para esperar ahí entre sábado y domingo con la gloriosa. También esta party, fiesta pop, Sprint Edition, primavera, 23 de septiembre, se abren las puertas a las 24, el 1927 multiespacio, así que es otra de las propuestas que se suma ahí en los minutos finales del sábado. ¿Vas a ir a votar? Pero me imagino que sí, porque tenemos que acercarnos a votar. Vamos por la última parte. Si no es la última, es la penúltima. Estamos hablando del 22 de octubre, estamos hablando de las elecciones generales, se va definiendo todo el mapa de lo que va a ocurrir desde diciembre en adelante, entendiendo que habrá modificaciones para el 2024 y así para los años sucesivos. Ya tenemos definido lo local, lo provincial, sucede ahora las elecciones generales para la presidencia y en este caso hablamos de posiblemente la última o penúltima, si no hay balotage allí en el mes de noviembre. ¿Querés saber dónde votás? ¿Tenés alguna duda? Bueno, ya está habilitado desde hoy el padrón electoral para poder conocer a través de la Cámara Nacional Electoral el padrón definitivo donde podés ubicarte en establecimiento y mesa que vas a votar el 22 de octubre. A partir de hoy ya se ha puesto a disposición de todos los argentinos las categorías de elecciones que serán presidente para la sur, nacional y regional, diputados y en algunas provincias también senadores. Todo aquel que quiera sumarse puede buscar los datos y lugar de votación previstos para las generales del 22 de octubre en www.padron.gov.ar y es necesario ingresar el número de documento, género y código de validación, es decir, ingresás estos datos y automáticamente no solo te va a dar el nombre, la dirección del establecimiento, sino lo importante que muchas veces termina ayudando a la autoridad de mesa, número de mesa y número de orden que también sería lo más importante. Desde la Cámara Nacional Electoral recordaron que si bien ese lugar de votación de las elecciones generales es el mismo de siempre, puede haber alguna modificación como sucedió para algunos después de las PASO. Así que es conveniente hacer una revisión, una chequeada y estar seguro de dónde vas a votar. Repetimos la posibilidad de elección, es entonces el 22 de octubre y a partir de este enlace www.padron.gov.ar, vas a poder acceder para poder sumarte y para poder compartir en este caso toda la información, toda la información. Vamos a disfrutar de la primavera, Fede, ¿qué le parece a usted con Marcela Traverso? Marcela Traverso, directora de deportes, porque hoy se ha realizado una jornada de la colonia de adultos mayores espléndida, más de 300 abuelos se sumaron a una jornada muy linda, con una modalidad, circo, volvemos a usar esa temática, circo, bueno, fue una fiesta, mucho color, mucha diversión y a partir de esto también se da la posibilidad de conocerse, de tener nuevas amistades, no solo en Venado Tuerto en la región, bueno, y el trabajo va más allá de este festejo, es de todos los días. La directora de deportes, Marcela Traverso, esto nos decía sobre los festejos del día de la primavera. Bien, voy a charlar con Marcela Traverso, estamos en el camping de camioneros porque estamos celebrando el día de la primavera con nuestros adultos mayores, una fiesta para todos, Marcela, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, como vos dijiste, una fiesta que año a año va creciendo, el tradicional picnic que organiza la dirección de deportes del gobierno de la ciudad de Venado Tuerto, este año contamos con la presencia de más de 300 adultos mayores. ¿De Venado nada más? No, no, han venido delegaciones de Maggiolo, San Lorenzo, Puerto San Martín, Melincué, Chovet, este, bueno, han llegado traffic de varios lugares y, bueno, muy contentos, el clima nos viene acompañando, si bien no salió el sol, pero bueno, la jornada se va desarrollando con normalidad. Marcela, se ve una verdadera fiesta junto con todo el equipo, digamos, están coordinando todo para que, bueno, la pasen realmente bien. Sí, están todos los profesores de la dirección de deportes y como todos los años contamos con los alumnos del ICES, de la carrera de Educación Física, que están colaborando en, bueno, en los juegos. Este picnic tiene este año la temática de circo, así que, bueno, pueden ver que han venido todos caracterizados y consta de una recepción, mateada, baile, juegos rotativos, sorteos, sketch, así que, bueno, disfrutando de esta jornada. Marcela, y remarcar la importancia de estos espacios al aire libre, disfrutar de esta comunión que se arma entre los abuelos, justamente para eso, ¿no? Para que sepa que están cuidados y contenidos. Sí, por supuesto. Ellos esperan con ansias este picnic todos los años. Vestejamos día de la primavera y día del jubilado, que fue el 20 de septiembre. El doctor José Bragado, nefrólogo, va a traer información sobre una jornada que se ha desarrollado hoy en el hall central del hospital doctor Alejandro Gutiérrez, sumándose a este programa de medición de presión que se ha iniciado a través de la efeméride del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el pasado 17 de mayo, y se complementa o se extiende hasta el 14 de septiembre, se extendió hasta el 14 de septiembre, Día Nacional del Hipertenso. Si esta jornada lleva el nombre, controla y conoce tu presión arterial. Vamos a ver las características y también cómo a diario se trabaja en esto, brindando la atención gratuitamente para prevenir y para cuidar la salud. El doctor, esto nos decía en el BARTV. Bien, estamos en el hall central del hospital Alejandro Gutiérrez, porque hay una campaña que tiene que ver con la hipertensión, con todo el equipo de trabajo. Estoy con el doctor José Bragado, que es el nefrólogo del hospital justamente. Bueno, para que nos cuente en qué se basó el trabajo y qué debemos saber de todo esto. Muy bien, gracias por atender. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por acercarse. Esta campaña a la cual se suma el hospital es una campaña que en realidad organiza la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Y lo que busca es concientizar y hacer que la gente conozca y esté al tanto de si es hipertensa o no es hipertensa. Y esto se hace en esta fecha porque el día 14 de septiembre, o sea 14 del 9, es el Día Argentino del Paciente Hipertenso. Y la realidad es que, por lo que se ven en los estudios, en las distintas, digamos, investigaciones que se hacen, en realidad la gente desconoce que es hipertensa, no está al tanto de esta realidad. Y hay más de un 40% de personas hipertensas que desconocen que son hipertensas y un porcentaje extra que aún siendo o sabiendo que son hipertensas, no están bien controladas o no están bien tratadas. Doctor, ¿podemos decir que es una enfermedad silenciosa, digamos? La hipertensión arterial es una enfermedad totalmente silenciosa, no da ningún tipo de síntoma. Si uno no se adelanta o si no se hace control, es imposible saber que es hipertenso, porque es totalmente silenciosa, más allá de ser una enfermedad que puede generar un montón de complicaciones y un montón de situaciones secundarias que realmente ponen hasta en riesgo la vida del paciente. La hipertensión arterial es considerada la primer causa a nivel mundial de muerte cardiovascular en el mundo. Doctor, ¿cuánto tiene que ver esto con la mala alimentación, el estrés, el tabaquismo, la falta de ejercicio, por ejemplo? Todos esos son factores que predisponen o que agravan esta condición de hipertensión arterial. No es que son las causales de la hipertensión arterial, pero los malos hábitos dietéticos, los malos hábitos higiénicos, el sedentarismo, la falta de actividad física, el fumar, el tabaquismo, son situaciones agravantes que potencian enormemente toda esta afección que la hace mucho más complicada y predispone a un montón de afecciones, ya sea cardíacas, cerebrales o incluso esterrenales. Doctor, ¿cuándo recomienda que las personas debemos hacer los análisis? Los análisis, si una persona es sana, por lo menos una vez al año tiene que hacerse una evaluación, un control. Si una persona es hipertensa o es diabética o tiene algún otro tipo de comorbilidad, el médico va a determinar con qué periodicidad deben hacerse los controles. Pero uno, y especialmente a partir de determinada edad, que sería después de los 40, 45 años, una vez por año debiera hacerse controles, por lo menos. Doctor, por último, ¿la hipertensión de detectarse en cualquiera de los pacientes es algo que se puede controlar, digamos, que está medicado? La hipertensión arterial es una afección que puede aparecer en cualquier etapa de la vida, incluso en la infancia. Obviamente, a medida que vamos progresando con la edad, el porcentaje de personas con hipertensión arterial se va incrementando, obviamente, pero la hipertensión arterial es una afección que es crónica, que no es curable, pero es tratable y controlable, que eso es lo importante. Y hace seis años que brindan acompañamiento a los chicos que más los necesitan. Hablamos de las instituciones que hacen un trabajo muy importante en nuestra ciudad, y Nancy Seulier, es una de ellas que lleva adelante panza llena, corazón contento, esta institución que brinda un acompañamiento no solo a través de alimentos, sino contención, bueno, brindan un espacio diario como merendero y también como comedor. Y están por realizar el festejo de la primavera, va a ser mañana, también lo incluimos en la agenda de este fin de semana, con la posibilidad de poder disfrutar de un gran show musical, de propuestas muy dinámicas, muy entretenidas para todas las familias, y además un fin solidario, porque podés acercarte, donar un alimento no perecedero, que después ese alimento va a terminar siendo muy útil para ese alimento diario, esa ayuda diaria que se le da a los chicos que más lo requieren. Vamos a las declaraciones, a la profundidad de lo que mañana se va a estar concretando en este hermoso festejo. Nancy Seulier. Muy bien, voy a charlar con Nancy, que hace varios años trabaja en este comedor, con muchos chicos de acá del barrio Alejandro Gutiérrez justamente, bueno, van a festejar el día de la primavera, pero es un motivo más para poder juntarse justamente en un momento tan complicado. Nancy, buen día. Sí, buenos días. Bueno, yo agradecerle hace seis años que estamos con el comedor, y bueno, agradecerle a ustedes, en principio, por prestarnos el espacio y por venir a hacerse presente, como siempre, siempre lo han hecho cada vez que hago un evento. Bueno, mañana vamos a hacer el evento de festejar la primavera con los chicos, ya lo hicimos en el año 2021, y lo vamos a hacer en la plaza del barrio. Bueno, esto se trata de que los chicos son anfitriones del evento que ellos comparten, de lo que la gente comparte con ellos. Entonces, esa es una manera de transmitirle, de que ellos también pueden dar y pueden compartir con la gente. Así que bueno, vamos a tener varios números artísticos, va a venir... Mucha gente que se suma. Se suma, se suma. A pesar de la situación que estamos pasando en la Argentina, gracias a Dios, tenemos un gobierno envenado, que yo les agradezco muchísimo, saben, Leonel y todo su equipo, Cristian, Mariana, todos, todos, no los voy a nombrar porque son muchos, siempre se han hecho presente y han colaborado con nosotros, y nunca nos han dejado de faltar y nunca nos dijeron no. Así que les agradezco muchísimo, estoy muy orgullosa porque son gente que trabajan realmente y bueno, eso es fundamental para nuestra ciudad. Y también al Grupo de Comunión y Liberación, que ellos están haciendo caritativa una vez por mes con el comedor, así que ellos son los que más están trabajando en este evento que vamos a hacer, así que les agradezco muchísimo también. Y bueno, son muchas, mucha la gente que colabora con nosotros y que se ha sumado, se ha sumado a pesar de que estamos en una situación mala, no se nota en nosotros porque tenemos mucha gente que colabora y no notamos las dificultades que hay, porque para los chicos no nos falta, gracias a Dios que no nos falta. Bueno, justamente te iba a preguntar por eso, decías que estamos viviendo una situación complicada, difícil en la parte económica, se sumaron más chicos, vos notás que viene más gente, que viene más gente grande también, que también tienen más necesidades. Y sí, 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 se suman, se suman más chicos, más gente, más necesidades, hay más necesidades, a Dios gracias doy a toda la población y a toda la gente que se suma y nos ayuda con todo, no solamente con los alimentos, sino con las necesidades que hay de ropa, de medicamentos. Gracias al Banco Farmacéutico que ha hecho la campaña en conjunto con Comunión y Liberación para la donación de los medicamentos y a la farmacia Luz y Fuerzas y Belén, que ellos nos han prestado el espacio. Gracias porque hemos recibido muy buena donación de primeros auxilios y de elementos de higiene para los chicos. Nancy, ¿podría ser la invitación para mañana, para convocar a la gente del barrio, los que quieran venir? Sí, mañana vamos a hacer las fiestitas aquí en Plaza Gutiérrez, va a empezar dos y media, tres de la tarde, va a estar Osmar Olmedo, unos chicos que bailan hip hop, otro chico que canta rap, bueno, se están sumando. También va a estar un muchacho que canta cumbia, bueno, va a estar lindo, va a haber, bueno, tráiganse en el mate la reposera y que pasemos un día buenísimo va a haber chocolatada, va a haber jugo, va a haber torta, así que bueno. Y los niños como anfitriones, ellos van a servir a la gente. Continuamos con más, en Noticias de Nache, Edición Central, ha empezado la estación de la primavera, se siente, ¿no? En las notas, en las propuestas, en la agenda, en las declaraciones, en lo que viene por delante, todos los preparativos de lo que fueron los festejos de días atrás del 21, lo que seguirá también los próximos días con diferentes atractivos para toda la población y también lo empezamos a ver en la naturaleza, en el paisaje. Por eso hablemos de la primavera y también sumamos al temido verano, por lo que puede traer el tenebroso verano después de los relevamientos y la estadística, lo que sucedió en el hemisferio norte. Con Magalí Felici. Magalí Felici está con nosotros, técnica del Pro Huerta General López, así que es un gusto hablar con ella, invitarla y poder compartir la pregunta que todos los venerenses nos hacemos. Ahora, ¿qué sembramos? Ahora, ¿qué hacemos en esta primavera? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de sembrar en esta nueva estación? Bueno, una experta en la materia y mucho más. Así que, Maga, gracias por estar con nosotros. El gusto de saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches. No, el gusto es mío de que me den este espacio para participar. Bueno, y gracias por tomarte estos minutos. Y empecemos a entrar en el tema porque la pregunta es, ¿qué podemos sembrar en primavera, verano? Hablaste sobre la participación y abriste las puertas también aquí, del Lita Pro Huerta en Verano Tuerto, con la entrega de semillas. ¿Cómo está siendo este intercambio? ¿Cuáles son las primeras preguntas e interrogantes que van surgiendo? Bueno, nosotros empezamos a la entrega de las semillas de temporada primavera-verano esta semana, justo el 21 de septiembre, pero, digamos, la entrega a nivel nacional a partir del 18 de septiembre se empezó a realizar en todo el territorio argentino. Nosotros, en el Departamento General López, en el transcurso de esta semana, estamos tratando de que, digamos, todas las personas puedan conseguir su kit con determinado tipo de especies en función del tamaño de la huerta que tenga. Pero, a ver, la base sería las especies de hoja como acelga, chicoria, rúcula, lechuga, viene tomate, viene pimiento, viene también berenjena, vienen como aromáticas perejil y albahaca y también tenemos en los kits que, digamos, kit que nosotros decimos para también destinados a productores que tengan una superficie un poquito más amplia, viene sandía, viene zapallo, viene caléndula en todos, tenemos otras variedades que requieren, como el maíz, un poquito más de espacio. Magalí, ¿todo sale? ¿Todo tiene después su cosecha? ¿O hay que tener mucho cuidado en algunas, con precisión? Bueno, mira, eso es relativo, porque si nosotros sembramos en temporada, en fecha, mejor dicho, y tenemos buen contenido de humedad y hemos destinado un buen sector, es decir, que tengan entre 5 a 6 a 8 horas de luz diarias continuas, obviamente que eso es lo que se exige a nivel del ambiente agroecológico. Pero después tenemos que proceder a darle importancia de sembrar en línea, a profundidad y a distancia deseada, o digamos, el mejor espacio que le podamos dar. Y muchas veces sí se traduce una semilla en la planta y otras veces no, porque vos mencionabas antes, nosotros estamos con una temporada bastante compleja en cuanto a temperaturas, en humedad, que si llueve, si no llueve, si tenemos días nublados. Entonces tenemos características particulares y este verano, esta primavera, verano, va a ser un poco diferente quizás a la temporada pasada, en donde tendríamos que estar un poquito más atentos a lo que es la humedad, y con la humedad el desarrollo de distintas problemáticas que nos trae eso, como los hongos, alguna bacteria, bueno, esas cuestiones, pero respondiendo a tu pregunta, posiblemente, si le damos lo mejor, va a venir todo lo que sembramos. ¿Y hay muchos desconocimientos? Porque ir a buscarlo, yo también puedo ir a buscarlo, pero no tengo todo el conocimiento de esto, que estás vos justamente comentándonos, pero la población en general, ¿ya está en el proceso de la huerta? ¿O es su primera vez para poder hacerlo? ¿Aparece la capacitación tras la entrega? Sí, tenés de todo. Lo que pasa es que hoy muchas veces la parte virtual es como el apoyo al que no quiere o no puede presenciar una capacitación. Tenés alguien que inicia por primera vez, alguien que viene con un saber, otro que recupera saberes, alguien que ya la viene haciendo desde hace rato, entonces ya cuenta con un bagaje, con cierta información, con cierta trayectoria en la actividad, pero siempre las capacitaciones son espacios en donde por más que parezca que ya está todo hecho, siempre aparece alguna recomendación, algo a tener en cuenta. O sea, en Menado Tuerto, como yo soy la que entrega las semillas en lo que es prehuerta, en el momento de la entrega surge esa inquietud y ahí me doy cuenta que hay gente que arranca de cero y hay otros que ya tienen un recorrido. Y después, en las distintas localidades, quizás las poblaciones son más maduras en el cuanto al desarrollo de la huerta y en tomar la capacitación independientemente de la temática. Es decir, son espacios en donde muchas veces funcionan como intercambio de semillas, intercambio de saberes, sumar algo, digamos, alguna experiencia, algo que quieran comentar o algo, un evento puntual que se presenta en esta temporada. Ahí estamos viendo imágenes y te vemos con los más chicos. ¿Qué dicen las nuevas generaciones sobre esto? Porque, bueno, es sin duda una fuente muy importante, ¿no es cierto? Dejar esto a las nuevas generaciones porque lo pueden impulsar, lo pueden llevar adelante, el contacto, como siempre se habla, de la naturaleza, pero que ellos a su corta edad pueden comenzar a hacerlo, ¿no es cierto? ¿Cómo es esta experiencia intercambiar con los estudiantes? La más linda. Y, digamos, contrario a lo que, digamos, a la facilidad, obviamente que es más fácil en una persona que, bueno, puede entender de ciertos conceptos. En el caso de los chicos, uno se vincula desde el juego. Entonces, es mucho más rápido, es muy interesante, su curiosidad se contagia y, bueno, y agarramos todos los niveles. Y esto es muy importante porque los chicos están ávidos de información y, sobre todo, tienen un vínculo con la naturaleza en donde va por los extremos. O les encanta estar afuera o lo rechazan completamente y, bueno, muchas veces es la actividad que les toca. Pero, digamos, es muy amplio, es muy amplio la plasticidad de los chicos en cuanto al vínculo con la huerta. Les encanta. Desde los jardines, la primaria, los niveles secundarios también. La secundaria también se engancha. Pero se engancha en cuestiones más específicas. Por ejemplo, hace poquito vengo de estar en Chovet, en el colegio secundario de Chovet, y ellos están con un proyecto de huerta hidropónica. O sea, es otro nivel. Y quizás, por ahí, qué sé yo, en los colegios que muchas veces me llaman que tienen mucho patio o, digamos, quieren hacer otro uso del espacio abierto, bueno, estamos con esto de estar en contacto con la tierra. Porque independientemente del saber que uno incorpora, del alimento, de la alimentación saludable, la soberanía alimentaria, también hay otra cosa, que es lo que te calma, lo que te aporta, es un espacio diferente en donde uno, obviamente, que estar al aire libre tiene sus beneficios. Exactamente. Eso te iba a preguntar, porque también tiene su aspecto terapéutico, estar al aire libre, te saca ese estrés, estás viendo que sos definitivamente útil en lo que haces, porque con tu pequeño esfuerzo, día a día, ves el crecimiento, y ves que algo que con tu esfuerzo comenzás a ver después que lo tenés en tu casa, lo tenés en tu almuerzo, y ni hablar de la cuestión salarial, de la inflación. Digo, qué bueno sería que cada escuela tenga al menos un pedacito de lugar para poder ejercer esto. Sí, quiero destacar esto que vos decís, no solamente a la economía doméstica, sino que lo lúdico, lo terapéutico, hoy tiene mucho, mucho peso, y también hay otra cosa, que es la satisfacción del esfuerzo, de lo que, esta pequeña acción, que parece pequeña, pero no lo es, digo, esto de, yo puse la semilla y después con el paso del tiempo viendo su crecimiento, todo su desarrollo, mejor dicho, y qué resultado obtengo. Entonces me parece que independientemente de, quizás en un punto productivo, es que, bueno, el rendimiento, es que la ausencia de plagas, bueno, todas esas otras cuestiones. Entonces, en el caso de los chicos, el pensar que han hecho su propia huerta, que han logrado obtener su propia plantita, y que no viene de un cajón, que viene en el supermercado, o en la verdulería, explicar ese proceso es realmente muy enriquecedor para la persona, y eso también te forma una conducta, es decir, tener otro vínculo con, y ayuda también al bolsillo, obviamente, no lo podemos negar, pero digo, pero también te aporta eso, es el fruto de mi trabajo, el fruto de mi esfuerzo, a ver qué es el resultado, o sea, lo que obtengo de este proceso no tan simple de hacer germinar la semilla. Claro. Y el consulto también sobre el nivel de interés también, por parte, más allá de los estudiantes, de la población en general, porque están aquellos que dicen, bueno, pero el lugar que tengo es un departamento, no tengo el espacio necesario para poder hacerlo, necesariamente estamos hablando de la necesidad de un terreno muy amplio, muy grande, para poder tener nuestra primera huerta. No, 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 no. Eso es lo que tiene ProHuerta en este, digamos, a medida que va pasando el tiempo, nosotros tenemos adaptaciones. Nosotros tenemos la huerta en maceta, huerta vertical, huerta hidropónica, huerta con diseño, o sea, el jardín sostenible, sustentable, y con una cierta mirada al paisajismo, cómo incorporo de otra forma, no solamente alimenticia, sino que también estética. Entonces, tenemos distintos usos, y digamos, para las distintas necesidades, y la necesidad también de atención que tienen las personas con la huerta. Entonces, tenemos distintas cosas. No es porque yo no tengo patio, o no tengo un pedacito de tierra, no puedo hacer la huerta. Ese concepto hay que erradicarlo, porque para nosotros, así sea, en un vasito, eso ya es una huerta. En una jardinera, o sea, en una maceta pequeña, también es una huerta. Y si no tenés espacio desde el horizontal, empieza a surgir lo vertical. O sea, tenemos para todos los gustos, y digamos, la actividad es interesante siempre, pero va a serlo mucho más para aquel que tenga ganas, porque si no te gusta, obviamente que esto es un esfuerzo innecesario. Pero como no es el caso, vemos que hoy tenemos que adaptar las necesidades, y muchas veces esto, el interés a cada una de las personas que se acercan. No todos vienen a retirar las mismas especies, no todos tienen los mismos espacios, no todos quieren hacer lo mismo. Entonces, nos vamos adaptando a las necesidades que tiene cada uno de los vecinos en las distintas localidades. Magali, nos ponemos en el lugar de aquel que está escuchando, dice, bueno, yo voy a ir a buscar, sobre el final les decimos a ustedes, que están escuchando, que están mirándonos, que les vamos a pasar la dirección, y la forma de poder adquirir este kit que nos está presentando Magali Felici. Pero te consulto, Magali, aquellos que dicen, bueno, voy en estos días a tenerlo en manos, al kit de semillas, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles son los primeros pasos para poder empezar a sembrar y a que tengan los cuidados todos los días? ¿Hablaste de las plagas también? Bueno, ¿cuáles son las consideraciones para poder ejercerlo? Perfecto. Primero, para, digamos, la gente de Benado Tuerto, porque las de otras localidades, se pueden acercar a cada uno de su comuna, municipio de Osamco. Pero para Benado Tuerto, los espero los días jueves, solamente los días jueves, de 8 a 12, por España 529, que es la agencia de INTA acá en Benado Tuerto. Eso es para retirar tu kit. Tu kit, o ya te digo, el que te interese. Y después, lo que es fundamental, independientemente, si va a ser en maceta o en terreno, lo fundamental es preparar el sustrato, la tierra donde vamos a empezar a realizar la siembra. Que esté nutrido, removido, sin maleza o sin el yuyo que no queremos que prospere, que tenga buen contenido de humedad y haya estado, digamos, o que haya tenido cierto movimiento, que no esté capa dura. Solamente eso. Si tenemos un terreno nutrido, todas las semillas para ya hacer la siembra. ¿Y qué es la recomendación a tener en cuenta? Si no nos guiamos por luna, nada por el estilo, algo estándar es sembrar la semilla separada y en línea, dentro de la línea y entre las distintas líneas. Y algo no menor es, cuando recién te inicias o no, identificar el sector en donde voy a plantar determinada especie. Porque muchas veces se nos mezcla y después no sabemos qué viene en los primeros estadios. Pero digo, la persona que ya va a buscar su kit, prepare su terreno, sáquele los yuyitos molestos, incorpórele materia orgánica si es un terreno duro que hace rato que no se remueve. Tenga cerca la precaución de contar con agua, ya sea por captación de agua de lluvia, si es que no llueve, lo podemos captar, y si no un uso seguro de agua. Con esto no sembrar en cuneta porque también me pasa ahí una consulta. Bueno, que esté restringido si tenemos mascotas y bueno, ya proceder a hacer la siembra. Una línea general, la semilla se pone a dos veces su tamaño, se entierra la semilla dos veces su tamaño. Única condición para que la semilla pueda estar en el ambiente ideal, nutrido, aireado, digamos, con contenido de humedad y en la profundidad deseada. Y con eso sembramos, algunas especies nos vendrán antes, otras especies vendrán después. Y una recomendación, porque la semilla es un recurso escaso y las condiciones ambientales muchas veces no cumplen con algo rígido, sino que tratar de reservar semillas para hacer siembras escalonadas. No es un dato menor, nosotros tenemos que cuidar el recurso de la semilla, no poner todo el mismo día, tratar de pensar que estas siembras escalonadas para nosotros sería, por ejemplo, cada 15 días, en el caso de la verdura de hoja, volver a resembrar, si yo hice un consumo, o si justo lo puse, no sé, justo después pasó un animal, o llovió mucho, se me lavó, se perdió la semilla, algo mal que hace que no germine nada, puedo volver a realizar la siembra. Y en el caso de, digamos, de las especies que son de fruto, como el tomate, como la berenjena, como el pimiento, puedo tener la precaución de sembrar una semilla, una planta, de preferencia, en función a la cantidad de personas que viven, o que van a hacer consumo de la huerta. Si somos cuatro miembros familiares, una semilla, una planta, y de esa planta tratar de, y va a exceder, si está todo bien, la cantidad de frutos para que esa persona consuma. O sea, que no es poner toda la semilla de tomate, toda la semilla de berenjena, puedo agarrar y sembrar un poquito, y reservarlo después para la próxima temporada. Esto es algo que muchas veces no lo comentamos, pero nuestra semilla es viable por más de seis años, si se conservó bien. Si lo cerramos, y digamos, y no lo pusimos a luz directa, ni en contacto con humedad, si está bien conservadito, puede llegar a tener un muy buen poder germinativo de seis a diez años. Pero bueno, estas son las recomendaciones iniciales para alguien que va a ir quizás el jueves que viene a retirar a la agencia su kit, y que si tiene alguna duda puntual, alguna consulta, alguna inquietud, como se va a encontrar conmigo, bueno, la gente de Benado puede ahí licuar cualquier otra consulta que se presente. ¿Qué es el riego hidropónico? Porque no necesariamente tenemos que ir a apuntar a eso, ir a situaciones difíciles, porque este es un simple riego ahí con la manguera, ya está. Sí, es más, hay distintos tipos de riego hoy en día. Si vos que, por ejemplo, tenés un primo cantero de ciertas dimensiones, hay riegos que son como del altiplano, que es donde uno entierra una maceta de barro, por ejemplo, y esa maceta de barro pierde agua, entonces yo me puedo ir tranquila, llenar esa maceta, es otro tipo de riego. O sea, no depender de poner todos los días la manguera o de estar ahí atento, sino que es este riego que uno hace de contención en una maceta y esa maceta va perdiendo el agua y la planta lo va tomando en función a sus necesidades, obviamente. Y aparte, insistir en esto, cuando nosotros hablamos de riegos inteligentes, hablamos no solamente por el horario, sino que también que la planta no necesita ser duchada, la planta necesita tener agua en su sistema radicular, de nada sirve tirarle agua desde arriba y regarla y hacer tipo ducha, no, no, no. Con que podamos, por eso, esta insistencia en la siembra de línea, separada, para que justamente el agua llegue a la raíz. Si nosotros generamos ambientes aireados, digamos, separación entre planta y planta, de que pueda tomar agua desde el suelo y no desde la hoja como muchas se rían desde la hoja, y todo eso, nosotros vamos a hacer que prosperen quizás o que no prosperen plagas como las babosas, los caracoles, algún honguito que está dando vuelta, estos son tiempos propicios para hongos, entonces, vamos a, con esas pequeñas indicaciones para tener un mejor desarrollo de la huerta primavera-verano con un clima, digamos, con condiciones o pronósticos que todavía no son tan certeros de qué es lo que nos va a pasar, entonces, también, ahí vamos jugando un poco con la disponibilidad del agua y el río que tenemos que ir haciendo. Magalí, qué bueno saber que es posible, que cualquiera lo pueda hacer y que lo podemos lograr y que está ahí al alcance de nuestra mano todo, definitivamente todo porque el suelo es muy rico, lo está dejando esto muy bien claro para aprovecharlo. Sí, esto es una invitación para todo aquel que quiera tener un vínculo con la huerta y esto empieza de afuera hacia adentro porque esto se traduce obviamente en una alimentación saludable y eso repercute en nuestra salud de distintos ámbitos, desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro porque nosotros vemos que la persona que tiene un vínculo continuo con una planta o con la huerta tiene también otra predisposición a las distintas inclemencias que podemos llegar a tener cada una de nosotros. Magali, gracias por estos minutos, así sí, da ganas de comenzar una linda primavera-verano, no temerlo al calor porque, bueno, me imagino solamente tenerlo ahí presente, vamos a ver qué pasa en el verano, pero bueno, ya para esa temporada ya estamos cosechando, ¿no?, un poquito, ya estamos casi... Sí, claro. Sí, y ahí quizás nos estaremos volviendo a encontrar para charlar cómo protegernos de las altas temperaturas y, bueno, iba a ser otra circunstancia, pero bueno, la invitación está hecha, los espero el próximo jueves por España 529 en la agencia de INTA para todo aquel que quiera empezar a hacer la huerta, se acerca, charlamos y vemos con qué lo podemos ayudar. Gracias Magali por estos minutos. A ustedes, muchísimas gracias. Magali Felici, la técnica del ProHuerta del Departamento General López. Hoy, que creemos todo rápido a tan solo un clic, como que de la computadora también salgan los vegetales y salga la fruta, no, hay que volver a ser seres naturales y nos empujó Magali, nos da ganas de empezar a tener nuestra huerta y después ver la cosecha y después disfrutar de un espectacular plato de ensaladas o de frutas porque es posible hacerlo en tu casa, en tu lugarcito pequeño o grande que tengas para esta primavera-verano. Hacemos una pausa y en un recinto regresamos. Encofir te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo sea el tiempo que sea. Conocer nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar El valor de proteger tu campo todo el tiempo a pesar del tiempo. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos. Frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos. Crecer Nueve marcas Dieciséis concesionarias Tres provincias Grupo Quijada La evolución de la movilidad Si te faltan hasta diez años para cumplir la edad para jubilarte y adeudar aportes ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES Argentina Presidencia Si sos cantor músico o bailarín Ver TV es tu lugar te invitamos a ser parte de Domingos en Familia envíanos tu material por WhatsApp al 3462 66 7700 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento te esperamos Volteó al fútbol en la pantalla del Ver TV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica Ver TV Sports Estamos donde vos querés estar Nuevamente Ver TV en los premios Martín Fierro Federal Gigantes de Acero Tercera temporada nominado a Mejor Ficción dos mil veintidós sábado veintitrés de septiembre en Bahía Blanca vamos Ver TV vamos gigantes sábado desde Rufino el partido de la fecha vivilo por Ver TV Sports canal noventa y ocho de Benado Visión y toda la red de canales del Ver TV desde las catorce horas toda la previa con imágenes comentarios e información y desde las dieciséis horas el partido de la fecha de Primera División B el local Jorge Newbery de Rufino recibe la visita de Centenario vivir la emoción del fútbol y la liga de la dense por Ver TV Sports único canal con los derechos exclusivos de imagen se viene Expo Rufino dos mil veintitrés en la edición anterior hubo más de ciento cincuenta expositores sectores gastronómicos espectáculos con más de cincuenta artistas visitaron la muestra más de veinticinco mil personas este año redoblamos la apuesta y vos sos parte se viene Expo Rufino dos mil veintitrés para que después de toda una vida de trabajo puedas jubilarte y disfrutar el tiempo con lo que siempre quisiste plan de pago de deuda previsional tu esfuerzo cuenta ANSES Argentina Presidencia ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufranc tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto inauguró la nueva iluminación LED de Plaza del Docente en un trabajo en conjunto con la cooperativa eléctrica siguen las obras en los barrios para que podamos disfrutar de los espacios de todos Gobierno de Venado Tuerto Domingo desde Venado Tuerto el partido de la fecha Vivilo por Verteve Sports canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Verteve desde las 14 horas toda la previa con imagen comentarios e información y desde las 15 30 horas el partido de la fecha de Primera División A y local Juventud Cuirredón recibe la visita de Studebaker Vivir la emoción del fútbol de la Liga Benadense por Verteve Sports único canal con los derechos exclusivos de imagen Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires que lindo cuando estamos todos juntos conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno Turismo Buenos Aires brazos abiertos Buenos Aires Ciudad El sonido milenario del arpa paraguaya en una noche única Lorenzo París en concierto junto a la guitarra de Luis Fernando París artistas invitados domingo 8 de octubre 20 horas Teatro Ideal numeradas en Fotocita y el Teatro ¿Cómo están? Soy Fabián Vena una alegría muy grande saber que voy a estar en Venado Tuerto que hace mucho que no voy en este caso voy con mi nuevo espectáculo ¿Quién soy yo? filosofía clandestina esto va a ser el sábado 21 de octubre en el Teatro Ideal si sos valiente para encontrar tu propia verdad no te podés perder este espectáculo los esperamos muchas gracias cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en Credicop mucho más elegí cobrar tu sueldo en Credicop elegí los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria vamos a las actividades que propone el domingo en Venado Tuerto en este caso regresa el Benite al parque si en el parque municipal la actividad tendrá continuidad este domingo la tradicional feria municipal Benite el parque tendrá su nueva edición en un espacio al aire libre por supuesto en el parque municipal donde vamos a encontrarnos justamente como hablábamos con Magali Felici a través del gobierno de Venado Tuerto con muchas huertas con muchos hortícolas con muchos huerteros en este espacio para poder también intercambiar con ellos llevarte alguna semilla diferente y conocer más de cerca su trabajo pero también los emprendedores los stand de los emprendedores los espacios gastronómicos el patio tradicional de desayuno entre otras actividades en el parque municipal General Belgrano este domingo de 10 a 13 horas se estará desarrollando una nueva edición del Benite al Parque con el regreso al parque municipal tendremos la posibilidad mañana el domingo llega el día del torneo nacional de karate estuvo Oscar Díaz atrás con nosotros dialogando acerca de esta posibilidad el 24 de septiembre este torneo nacional que estará llegando gente de distintas provincias e incluso algunos desde otros países para poder tener juntos una posibilidad de expresarse y de generar una competencia porque es ni más ni menos que más allá de entablar un contacto un vínculo entre todos los presentes habrá una competencia que tendrá su puntaje respectivo con su jurado y demás así que será un torneo con características de nivel nacional hay más y en este septiembre de primavera en el parque municipal nos quedamos porque el domingo por la tarde de 14 a 19 y 30 se va a ofrecer septiembre joven con feria de emprendedores torneo de volei además estará presente se picó la 23 con ilustradores dispositivos para las juventudes y mucho más así lo vemos en este pintoresco flyer con amanecer joven good back el DJ Ariel Pintos y también sea walk que estarán presentes y tuvo toda esta gran cantidad de actividades una descripción muy importante de patio de comidas paseo de instituciones emprendedores jóvenes paseo de ilustradores deporte como volei bueno de 14 a 19 y 30 horas un evento completamente gratuito en el parque municipal para que puedas participar y te puedas sumar tenemos en marcha el primer congreso nacional de educación educación es vínculo escucha subjetividad y trayectoria volvemos a hoy 22 pero también a mañana 23 sábado porque se cuenta en el centro cultural municipal a través de educares 2.0 con la presencia de Juan Basen Ruth Harf y Eduardo de la Vega un congreso realizado por educadores por docentes por maestros aquí en Venado Tuerto con instancias y una llegada también a nivel nacional con importantes visitas que hacen también de nuestra ciudad un consumo y un movimiento productivo muy importante el cual también valoramos siempre porque se da la ocupación hotelera se da también los espacios autonómicos llenos bueno así está la ciudad muy movida y muy concurrida por no solo venadenses también gente de todo el país y vamos con más actividades porque nos vamos al 30 de septiembre estuvo realizándose hace algunas horas nada más una conferencia de prensa donde estuvo presente la secretaria de territorialidad y desarrollo cultural donde estuvo siendo acompañada también por uno de los referentes que traerá esta propuesta Divino Niño a la ciudad de Venado Tuerto desde Tucumán un evento muy importante características de orquesta infanto-juvenil tucumana que llega a la ciudad de Venado Tuerto y que se llama Divino Niño por supuesto con una historia detrás muy importante por conocer por esto el escribano Darío Borello también estuvo acompañando esta conferencia de prensa para conocer en detalle de qué se trata esta orquesta que estará el 30 de septiembre visitándonos en la ciudad de Venado Tuerto en el Centro Cultural Municipal vamos a conocer Miriam Carabajal nos comparte también la introducción y por otro lado Darío Borello amplía esta orquesta que estará presente en Venado Tuerto de qué se trata bueno el agradecimiento de siempre digamos nos convertimos por un ratito en anfitriones en la municipalidad para hacer una comunicación valiosa por eso siempre el agradecimiento en este caso me acompaña Darío Darío Borello conocido también en la ciudad no solamente por su profesión sino por sus inquietudes artísticas y acá va un doble agradecimiento porque gracias a Darío nosotros vamos a tener la posibilidad de presentar la orquesta Divino Niño el 30 de septiembre en Venado Tuerto fue Darío el que nos acercó esta posibilidad quien se encargó de gestionar este movimiento que es muy difícil digamos de poder concretar nosotros desde el gobierno de la ciudad hemos tomado la decisión de respaldar de acompañar porque nos parece que es una propuesta muy valiosa me encantaría que Darío nos contara si a ustedes les parece oficiando un poco así de interlocutora que nos contara cuál es la experiencia del Divino Niño y por qué tan valiosa más allá de la propuesta musical ¿te parece? Bueno muchas gracias buenos días bueno no estoy muy canchero en lo que son conferencias la prensa lo mío son los papeles digamos pero bueno también hay un costado cultural y solidario que siempre ha estado en casa desde chico sobre todo y bueno con mi familia actual también obviamente en casa el Divino Niño forma parte de nuestras vidas la vocación religiosa desde hace muchos años y a raíz de eso un familiar muy cercano un día me hizo saber de la existencia de una orquesta en Tucumán de ese nombre entonces desde la curiosidad me contacté en su momento con el sitio web que ellos tenían que ya no lo tienen más por cuestiones económicas si bien hoy ya tienen las redes sociales que funcionan por si los que nos están viendo y escuchando lo quieren curiosear digamos investigar me contacté con Marcelo Ruiz una persona extraordinaria que gracias a Dios ya van a conocer en Venado Tuerto él es músico toca la viola en la orquesta sinfónica de Tucumán es músico estable desde hace muchos años y en Tucumán como en tantas veces pasa en nuestra querida Argentina una de las tantas crisis que ha surgido por allá por el 2008 en un comedor comunitario de la parroquia Divino Niño justamente él se acercó con un violín a enseñarle al padre a preguntarle al padre José Gandur que lamentablemente ha fallecido porque ha hecho una obra evangélica muy grande ya apostólica digamos de contención social a preguntarle si era posible que él les enseñara gratis a los chicos su instrumento digamos como para sacarlos un poco de otras cosas y el padre gustosamente aceptó y bueno al principio como cuenta la historia de Marcelo empezaron los niños con un par de violines que él llevaba algunos de él y otros que conseguía prestado cinco minutos cada niño tocaba hacían largas filas hasta lograr ir logrando cosas porque era una entidad que hasta aún hoy no tiene un subsidio por lo que yo conozco oficial si tiene el aval y el apoyo de la municipalidad de Yerba Buena desde hace muchos años que es donde está la capilla del Divino Niño viene en el límite con la ciudad de Tucumán y a partir de ahí la obra empezó él dice siempre que cuando uno se propone algo no tiene techo lo único que hay que ponerle es voluntad y tratar de hacer las cosas lo mejor posible y a partir de ahí fue creando una tras otra hasta llevar hoy unas siete orquestas incluso una de ellas en la cárcel de Tucumán los reclusos de la cárcel de Tucumán del penal de Villa Urquiza que quieren y que tienen buen comportamiento pueden aprender con él él va un par de mañanas tengo entendido que a Donor con una muy pequeña retribución del servicio penitenciario de Tucumán incluso los que tienen buen comportamiento y además son buenos alumnos tienen la posibilidad extra muros de la cárcel del penal alguna capilla o salón comunitario cercano para sus familiares obviamente con custodia policial y todos los resguardos que corresponden a tocar el instrumento a enseñarles las canciones que él les enseña así que desde ahí en adelante siempre ha sido un largo anhelo para mí personal de mi familia de quienes conocen la obra hemos tratado de apoyarla a la distancia lo conozco personalmente ha tenido la delicadeza de venir un verano de pasada y ha estado en casa a él y a su familia y bueno nada es tratar de aportar un poquito a la nutrida agenda que Miriam y su equipo siempre nos regala en Venado todos los fines de semana ha tenido el apoyo del intendente de ella invalorable y yo quiero destacar la profesionalidad y el cariño la calidez humana con la que ellos se mueven esto es sin banderas políticas es una cuestión que hay que destacar y que en realidad la vemos todos los fines de semana cuando recibimos esa hermosa grilla de propuestas culturales del municipio o de privados pero unificados todos a través de territoria y cultura y la verdad que yo lo único que he recibido es mimo hasta ahora que me han animado a estar acá digamos presentando esto así que invito a toda la ciudadanía el que no ha retirado la entrada es gratuita porque esto es una organización municipal y la idea es la difusión mi objetivo final es doble primero que se conozca la obra de Marcelo y que algún día no muy lejano en Venado Tuerto tanto talento que tenemos musical artístico nazca una orquesta de esa magnitud y nos reciban algún día en Tucumán viajamos a General Arenales donde tenemos historias de vida para contar sueños metas proyectos a su corta edad nueve años quiere convertirse con esfuerzo disciplina dedicación el acompañamiento de su familia en la próxima estrella del mundo futbolístico femenino estamos hablando de Romina Cohen Rocha Cohen que nos va a detallar su historia de vida sus sueños sus aspiraciones en primera persona con su familia desde General Arenales para todo el mundo dejándonos esta una de sus primeras notas pero sabemos que hay claras claros objetivos claros sueños para su vida de aquí a futuro y ya está trabajando en ellos vamos a conocer esta emocionante historia de la región bueno esta es una nota bastante complicada para mí porque me siento muy intimidada por ella se llama Rosario Cohen y creo yo que es la primer jugadora de fútbol femenino que tiene el distrito de General Arenales es precursora creo que después de esto debería alguien darle algún tipo de reconocimiento a Rosario que juega específicamente en el Singler y que quiero que me cuentes de que en qué momento de tu vida Rosario te diste cuenta que tenías ganas de jugar a la pelota ¿cómo estás Rosario? bien y un día que yo miraba videos y me encantaba ver unas chicas grandes jugaban re bien y bueno le digo a mi mamá mami quiero comenzar a jugar fútbol y me animé a jugar en el club Singler porque tengo más amigos ahí ay me encanta y ya vos de antes de que veas a estas chicas jugar en en el celular que estabas viendo que jugaban bien a la pelota ya jugabas vos en el barrio tenías como una bandita con la que te juntabas a jugar o te llamaba la atención la pelota en casa si, si jugaba un rato ahí bueno quise comenzar ahí perfecto bueno cuando empezaste a jugar que fue lo que más te llamó la atención y dijiste este es el deporte esto es lo mío me voy a dedicar a esto y no sé porque es buen es buen deporte me gusta y tus amigas y tus amigas que te dicen tus amigas también las invitás a que se a que se acerquen a jugar a la pelota con vos si, tengo una amiga que juega el fútbol se llama Livia Livia Revisión y contame cómo es tu entrenamiento diario porque ustedes no yo me voy a dar vuelta y voy a mostrar porque Rosario así como la ven que está toda en pinta toda perfectamente bloqueada para la nota tiene su arco porque acá en casa entrena bastante y allá tenemos los botines todos preparados mamá y papá haciendo su esfuerzo ¿entrenas mucho en casa también? y si peloteo alguna vez con mi amigo bien vienen los muchachos acá a casa a jugar si mamá se paga unas buenas meriendas si papá hace unos buenos sanguchitos de miga también sí bueno y contame de qué te gusta jugar ustedes saben que yo de fútbol una goma bastante mala soy no sé básicamente nada pero decime dónde te sentís cómoda en la cancha jugando de 5 o de medio campo de derecha y de 8 bien perfecto bueno básicamente eso es chino básico para mí y dentro de lo que es la competencia cuando empezaste a jugar ¿cuál pensás vos que es tu principal habilidad en la cancha? y dando pase y pegándole al arco bien ¿sos buena metiendo goles? más o menos pero sí meto goles metes metes perfecto decime Rob ¿cuál es tu sueño? ser jugadora profesional y ganar la copa del mundo o sea que ya desde ahora no estás mirando ¿y tu ídolo dentro del universo futbolístico? Messi y uno que es de acá es Agustín Mech bien ¿por qué pensás que las mujeres no juegan más a la pelota Rob no sé pero aunque tengan físico o no tengan podés jugar igual ¿sentís que hay como una Rob distinta un antes y un después de la que empezó a jugar al fútbol y de la que empezó a ir al club? sí cambié un poco mejor un montón jugando al fútbol sí bueno invítalas y habláles a todas las chicas que todavía no se animaron a jugar a la pelota decirles algo que comiencen a jugar al fútbol que es lo mejor y esa sonrisa y esa sonrisa la derrocha Coen esa alegría esas ganas de transmitir sus sueños objetivos claros precisos nos llevan a acompañar esta nota con la selección argentina porque en cualquier momento ella puede estar ahí de acá a algunos años nada más ellos son relativamente jóvenes también por cierto ahí está Lionel Messi bueno que ha dado por cierto una entrevista muy distendida muy libre donde habló de temas que nunca había hablado así que también está muy interesante ahí con Miguel Granados bueno la selección argentina estiró su ventaja como líder del ranking FIFA esto es una importante noticia porque viene tras los triunfos los dos triunfos en el inicio de las eliminatorias sudamericanas para el mundial de México Estados Unidos y Canadá 2026 la ventaja para con la escolta Francia es de 1.851.41 puntos contra 1.840 con 76 de los europeos en la pasada doble fecha la Argentina venció por 1-0 a Ecuador en condición de local goleó 3-0 a Bolivia en altura por lo que FIFA destacó su buen comienzo con una suma de puntos en la actualización para este mes para septiembre del ranking de selecciones de fútbol el conjunto dirigido por Lionel Scaloni superó 7.68 puntos con respecto a la última actualización y Francia Francia está segundo perdió 2-78 después de caer 2-1 ante Alemania en un amistoso a pesar de que en las eliminatorias para la Eurocopa 2024 es el líder del grupo B con 15 puntos tras 5 triunfos consecutivos aquí está Argentina primero segundo Francia tercero Brasil cuarto Inglaterra quinto Bélgica sexto Croacia séptimo Países Bajos octavo Portugal noveno Italia y España bueno hubo un párrafo especial de Lionel Messi también para el PSG también hubo un párrafo especial fuimos el único o fui el único campeón al cual no le dieron el reconocimiento debido algo más o menos sí parafraseando fue lo que dijo Lionel Messi muy desconforme y creo que todos los argentinos también sobre el trato que tuvo Francia para con el número 1 para con Lionel Messi vamos a seguir con información y vamos a las efemérides porque hace tan solo días fue el día del joven empresario por eso nos acercamos para hablar con dos representantes que están creciendo día a día en su actividad hablamos de Matías y Martín que nos van a llevar allí a su ciudad de Junín para conocer más acerca de sus proyectos de la producción que están generando con su empresa DTA Agro que continúa creciendo y también brindando posibilidad laboral allí en la vecina localidad de Junín una historia que nos ilusiona también a seguir creciendo por los jóvenes empresarios del futuro lo compartimos bien estamos en ascensión con Matías y Martín digo bien de DTP Agro que recién me acabo de dar cuenta porque se llama así me acaban de instruir hace dos días atrás fue el día del joven emprendedor en la República Argentina y nos llama muchísimo la atención la onda que está esta nueva generación del agro que tenemos en el distrito y bueno para empezar contanos o cuéntenos un poco de cómo empieza esta travesía de apostar a emprender en la República Argentina bueno Marina gracias por la por la invitación a hacer el el reportaje y bueno nada comenzó la verdad que yo ya venía trabajando en la parte del agro y bueno la verdad que ya veníamos con algunos emprendimientos con Mati y surgió esto esto nuevo del tema del agro y la verdad que con muchísima incertidumbre pero muy muy contentos y la verdad muy confiados también en las nuevas tendencias que vienen la verdad que hay una una parte de la generación que está apostando y bueno nosotros lo hicimos acá en Ascensión que nos abrió las puertas la verdad que yo estuve en la cooperativa y agradezco mucho que me brindó muchos contactos acá y bueno decidimos abrir esta esta oficina que es una mesa de trabajo donde donde hacemos una parte de asesoramiento una parte de siembras asociadas una parte de generación de información para para los productores para la comunidad y ahora se está abriendo una nueva unidad de negocio que es la parte de finanzas en la cual actuamos como intermediarios y y nada Mati la va a desarrollar un poquito así que recontra contentos porque nos abrieron las puertas algunos productores de acá y bueno contentos me encanta bueno una cosa que me llamó mucho la atención y creo que es la nueva generación de lo que estábamos hablando es la utilización de las redes sociales y de la tecnología y que eso es un nicho que me parece que ustedes se están apropiando bastante bien si la verdad que si desde que empezamos con las redes sociales nosotros primero tenemos otro emprendimiento también que es de venta de mates así que siempre estamos con las redes y desde que armamos este nuevo emprendimiento tratamos de darle mucha bolija a lo que es el tema de generación de contenido de información generamos una comunidad en la que Martín está pasando información constantemente vía whatsapp y también a través de instra es malo los podemos invitar hay una comunidad que después nada le podemos pasar el link para invitarlos la verdad que está bueno pasamos información actualizada ya sean regulaciones del gobierno precios del mercado que nos van pasando acá en la mesa el trabajo y está bueno porque los mantenemos informados no los cargoseamos a los productores y hacemos un cierre semanal con un audio la verdad que la gente se fue se fue sumando y está bueno nos vamos hacia afuera y te contamos cómo está la temperatura actual y cuál es la foto también para los próximos días 14.2 ahora en Venado Tuerto la humedad 87% la presión 1.001.7 hectopascales el viento sopla del este a 33 kilómetros por hora la visibilidad 10 kilómetros por hora para el fin de semana el primer fin de semana de la primavera bueno el sábado una mínima de 11 máxima de 23 hablamos de viento del este sobre todo en la primera parte del día luego rotación del viento viento que nos estará acompañando desde el sur mínima de 11 máxima de 23 atención que todavía tenemos aquí en el informe la posibilidad de cierta inestabilidad más en el transcurso de la tarde noche del día sábado no se calcula el milimetraje parece ser muy poquito y la probabilidad es de 10 al 40% casi 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 que es nula nos vamos al domingo el domingo ya ingresa un poquito más el frío baja las máximas que estaban en 20 grados a 19 grados para el domingo bueno que sucede tenemos una mínima de 12 también claramente sube un grado pero lo que vamos a ver es las máximas de caer un poquito domingo también con inestabilidad probabilidad de lluvias durante el transcurso de la mañana con predominantemente viento del este todo el día nos vamos ahora si al día lunes vamos a ver qué pasa marca tendencia el día lunes o no bueno el día lunes mínima de 11 decae nuevamente al sábado la temperatura mínima y la máxima se incrementa un grado más a 20 viento del este predominantemente todo el día jornada agradable pero luego por la noche hará su ingreso el viento del sur dejándonos viento del sur y jornadas algo frescas mínima de 12 máxima de 20 para el martes pero que tendrá al menos para el día martes viento del sur luego retornando el día jueves el día miércoles con un poquito de viento del norte bueno bastante cambiante la próxima semana que buscará dentro de estos cambios estabilizarse hacia viento del norte y a seguir disfrutando con temperaturas ya primaverales nos vamos con las farmacias ahora la primera de ellas farmacia del cueto ubicada en maipú y la valle el es archique en puerredón 577 de maestri en 3 de febrero 263 el saludo grande para renata los rodríguez que estará con nosotros la próxima semana éxitos para ella nuestra gran compañera y para quienes hicieron posible también la posibilidad de estar al aire grandes hablar de grandes estamos con feda allí con manu asistencia técnica cámaras arreglos el y producción también asistencia en piso bueno muchísimas gracias a todo el equipo realmente que sin ustedes esto no sería posible y a todos ustedes por elegirnos por estar con nosotros y todavía quedarse con ganas de seguir disfrutando la programación bueno ya llega Eduardo Marroquín y si tienen ganas de seguir todavía con más información de lo que vaya sucediendo en la ciudad de Benauturto en la región no se olviden que en las redes sociales del VERTV está todo lo que están buscando gracias por compartir con nosotros esta semana que tengan todos ustedes una excelente noche de viernes y un mejor fin de semana buenas noches una producción de Multimedio GS y y y y y y y